Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Pachuca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Santos Laguna vencerá a Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo, ya que daremos inicio al repechaje del torneo Apertura 2020. Con un gran partidazo, cuando el equipo de Santos Laguna reciba en el estadio TCM al equipo de Pachuca. Y bueno amigos, este sábado 21 de noviembre a las 7pm hora del tiempo del Centro de México, inicia un gran partido. El que sostendrá el equipo de Santos Laguna y Pachuca en el estadio Corona, partido donde ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones. Los guerreros arriban este compromiso con una racha de tres victorias, una derrota y otro empate en los últimos cinco cotejos. Además de que la última ocasión que se midió con su rival en turno, terminó por empatar a un tanto. Así es amigos, este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del Centro de México y a las 5pm hora de California. Y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al Santos Laguna, los laguneros. Llegan a este partido bastante motivados, ya que es último partido que tuvieron en la jornada 17, julearon 4 a 0 al Mazatlán. Y lograron alcanzar una mejor posición en la tabla general para la repesca, quedando en octavo lugar. Y es por ello amigos que el día de hoy, el Santos Laguna buscará aprovechar su condición de local para encarar y tratar de ganarle al equipo de Pachuca. Por otro lado amigos, tenemos a los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos viajan hasta el TCM con una ilusión, y esa ilusión amigos es sacar el triunfo y ganarle al equipo de Santos. Pero amigos, no la tendrán nada fácil. Los Tuzos por su parte, los Tuzos por su parte deberán aprovechar la oportunidad que le brindó el repechaje. Pues en otra ocasión habrían quedado fuera de la fiesta grande, ya que fue noveno en la clasificación, por lo que ahora tienen el escenario para seguir en la pelea por el título. En su último encuentro en la jornada número 17, vienen de perder. Después de recibir en el Estadio Hidalgo al equipo de Necaxa. En esa ocasión cayeron 1-0. Pero ahora amigos, después de la fecha FIFA y los amistosos internacionales, el equipo de Pachuca llega renovado este partido, y buscará sacar el resultado para avanzar hasta los cuartos de final, y también para esperar rival. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pachuca y Santos Laguna, correspondiente al repechaje, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 7 pm, o bien si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, a partir de las 7 pm, hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 5 pm, hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos por un próximo video.